En una casa del campo Aunque me des un millón En una casa del campo Tomamos café, tomamos café Para que Dios me daría Tanto amor para quererte Para que Dios me daría Tanto amor para quererte Y ahora amar para olvidarte A su agonía de muerte A su agonía de muerte Tanto amor para quererte Si tiró la orma, si tiró el partido Y la pata cabra también te la digo Si la pata cabra también te la digo Si tiró la orma, si tiró el partido El canario cuando canta Parte primero Parte primero el alpiste El canario cuando canta Parte primero Parte primero el alpiste Y tú me partes el alma con las cosas Con las cosas que me dicen Con las cosas que me dicen Parte primero Parte primero Parte primero el alpiste Por ahí se fue, por ahí se fue, por ahí se fue 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 Por ahí se fue, por ahí se fue, por ahí se fue Por ahí se fue, por ahí se fue, por ahí se fue Una casita en el campo Una mujer que me quiera Una casita en el campo Una mujer que me quiera Un barril de pirotintos Y después que vengan penas Y después que vengan penas Una mujer que me quiera A mi abuela le queda Solo un salmillo No se cuelga mi abuelo Los calzoncillos Los calzoncillos, niña A mi abuela le queda Solo un salmillo No se cuelga mi abuelo